Yao Cabrera vio la reacción de Coscu cuando Chris Salva le dijo que quería ver la pelea de Yao Cabrera versus el chino Maidana. El polémico youtuber uruguayo compartió en sus historias de Instagram un video en el que en un stream de Coscu Chris le dice que le gustaría ver la pelea de Yao contra el chino. Recordemos que hace años que no se llevan bien. O sea, a mí me gustaría ver la del chino contra Yao. O sea, no es por hacerle promoción a Yao, pero me gustaría, no sé, verla. Me gustaría verla. Escuchá, 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 escuchá. Vos si peleas contra el chino Maidana le ganas. Al final Yao terminó poniendo lo siguiente y hasta se dijo que era el rey del marketing. Como cambiar de tema cuando hasta tu equipo habla del rey del marketing. Recordemos que también le hizo una tiradera a Saramay con una canción llamada Salamay 420. No olvides suscribirte para apoyar el canal y estar al tanto de todas las noticias. Saludos y nos vemos en el próximo video.